Nos estamos preparando para la segunda parada de Colombia 4.0, el evento más importante de la industria creativa, digital y TI del país. Por eso quiero invitar a toda la comunidad universitaria para que este próximo 10 de noviembre asistan de manera presencial a nuestra institución, donde estaremos muy complacidos de recibirlos, siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Se va a disfrutar del mejor contenido en conferencias, paneles y talleres en materia de animación, videojuegos, emprendimiento, entre otras temáticas. Los invito a inscribirse y a participar de manera gratuita en la página www.col40.co. En el 2021 somos más digitales que nunca.